Esta es la historia de una bella y un soldado Que luchaban por su amor Y así que vamos un poquito hacia el pasado Y mira lo que sucedió Era la chica más bonita Y era el chico más amable que robó su corazón Enamorado, enamorado Y grito al mundo que te quiero hacia mi lado Enamorada, ilusionada Con tus ojitos ya me tienes en boda Y dime que sí, sí, sí Y dime que sí, sí, sí Oui, oui, te digo en francés Yes, yes, te digo en inglés Como tú quieras yo te lo digo Ay, dime si quieres estar conmigo Uy, 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 te digo en francés Yes, yes, te digo en inglés Como tú quieras, tú quieras Enamorada, ilusionada Niña linda que yo te amo Yo solo quiero tomar tu mano Lo que yo te digo en inglés Yes, 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 te digo en francés Ay, niña linda me tiene loca Mi corazón nunca se equivoca Enamorado, enamorado Enamorados, enamorados Estar contigo para siempre es un regalo Enamorados, enamorados Que en mi futuro yo te veo Aquí a mi lado Enamorados Ay, enamorados En mi futuro yo te veo Aquí a mi lado